Bienvenidos a un nuevo cara a cara del blog de Bank Inter. Hoy contamos con dos figuras de primer nivel y ambos participan por primera vez en nuestros debates. A mi derecha, Íñigo de la Serna, exministro de Fomento e ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Bienvenido, Íñigo. ¿Qué tal? A mi izquierda, Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid, economista y escritor. Bienvenido, Joaquín. Bien añada, joven. Os recordamos brevemente el formato de nuestros cara a cara. En un primer bloque les haremos dos preguntas a nuestros invitados y para finalizar se harán una pregunta el uno al otro. Si os parece, empezamos contigo, Íñigo. Actualmente oímos hablar de que España y Europa están ante una posible desaceleración económica. ¿Cómo crees que podemos prevenir una nueva crisis? Bueno, yo creo que hay factores de riesgo importantes que están llevando al mundo y a España y a Europa a una desaceleración. Recientemente el FMI hablaba del 90% de los países entraban ya en desaceleración. Hay dos que últimamente suenan mucho en los medios de comunicación y que yo creo que realmente están impactando. Uno es la guerra comercial, no solo la de Estados Unidos con China, sino en sentido amplio, por el efecto contagio que ha provocado las primeras medidas que tomó la administración Trump, y otro quizá el Brexit. En ambos casos yo creo que nace también de una connotación populista barra nacionalista que favorece ese proteccionismo y que está originando en estos momentos lo que ya están diciendo todas las instituciones y organismos. Y es que se puede producir hasta casi un punto de pérdida del Producto Interior Bruto. Yo creo que las recetas son difíciles porque estas son decisiones políticas y por lo tanto la receta tiene que venir por la política, en la medida en que se utiliza políticamente las reglas del mercado y de la Organización Mundial de Comercio, que tenía unas reglas de juego bastante asentadas desde el año 95, muestra claros signos de debilidad, o tampoco tenía una posición excesivamente firme, debe entrar en juego la diplomacia para evitar que ese efecto que decía contagio se multiplique, no puede haber una reacción a las medidas que ha tomado ahora y está tomando con Europa, Estados Unidos, contraria porque se produciría un efecto cadena muy perjudicial para la economía global. Yo creo que también hay que saber vivir en esos momentos de incertidumbre y de situaciones imprevisibles. España, Europa puede entrar en un cierto pesimismo por esa desaceleración que ya se está produciendo. Hoy, ayer, decía Deutsche Bank, que Alemania entraba ya en un proceso de recesión. Y Asia, sin embargo, pues que se suele mostrar más optimismo, yo creo que precisamente porque suelen vivir en esos momentos o en esas etapas un poco más imprevisibles, que las reglas tan marcadas que ha tenido y la estabilidad tan marcada que ha tenido Europa. Por tanto, medidas políticas en primer lugar. Y luego, yo creo que las medidas económicas, tal y como se vienen produciendo, pues dejan de tener el efecto y el valor que tenía. Fundamentalmente, se está demostrando, y así lo dicen las analistas, que la bajada de los tipos ya no genera un efecto de mayor consumo y de mayor aceleración económica. Por tanto, quizá haya que compaginar ese descenso o esa estabilidad ya en los tipos que están en esa situación tan baja con medidas más agresivas vinculadas a la inversión en infraestructuras, en medio ambiente, para la lucha contra el cambio climático, en I+, D+, I, que es donde Europa, por ejemplo, tiene un considerable retraso en relación a otras potencias como pueden ser Estados Unidos y China. Gracias, Ññigo. ¿Y usted, Joaquín, qué piensa? ¿Cómo podemos prevenir una nueva crisis? Bueno, la verdad es que nos ha tocado la lotería con Trump en Estados Unidos y Johnson en Inglaterra. Pero, en fin, aparte de eso, a mí lo que más me preocupa a medio plazo es que pueda entrar China en una auténtica quiebra. Tiene una deuda externa de dimensiones astronómicas y estos ataques por la parte, digamos, comercial que le está produciendo Trump y no deja de tener algo de razón Trump en este asunto. Le puede producir esto y esto nos arrastraría a todos. En cuanto a Europa, yo no voy a repetir lo que acaba de decir con muy buen criterio Ñigo de la Serna, yo lo que pediría a la Unión Europea es que si se vienen las cosas, una cosa es una recesión en Alemania que no tiene por qué arrastrar a todos, pero si entramos en recesión, que haga todas las políticas que tenga que hacer, pero no las que hizo en 2008, que fue un desastre. Mientras Estados Unidos, que fue el origen de la crisis, salió de la crisis en dos o tres años, aquí todavía estamos arrastrando los pies. O sea que la política europea, sobre todo la política financiera, hay que meditarla mucho y no tirarse por la calle en medio, atacando a países como Grecia, que ha quedado destrozada, o en fin, algunas han salido, Portugal, que fue intervenida, ha salido, pero bueno, yo creo que hay que diseñar una nueva política europea en caso de que entremos en crisis. ¿Conviene ponerse la venda antes del coscorrón? Pues yo creo que en economía sí. Gracias Joaquín. La segunda pregunta empezamos contigo. Otro tema que nos gustaría hablar es sobre la jubilación y las pensiones. ¿Cuáles serían vuestras recetas para afrontar el actual problema que tenemos con las pensiones? Vamos a ver, las pensiones las pagan los que cotizan, luego habrá que resolver el problema que coticen más gente, eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que cambiar radicalmente las pensiones, digamos, voluntarias. Puede ser que las pensiones voluntarias crezcan menos el dinero que entra en los bolsillos de los pensionistas que la media del IBEX. Esto hay que cambiarlo. Y hay que cambiar también la seguridad social. ¿Por qué? Porque muchos gastos de la seguridad social, que no son pensiones, que son otros, que tienen que cargar directamente sobre la Administración Central del Estado. Y a este propósito convendría saber por qué el País Vasco, los gobiernos del País Vasco, que tienen un déficit de pensiones bastante alto, no pagan ni un solo duro, y lo pagamos el resto de los españoles. Eso también habrá que arreglarlo. Y luego detrás, algo que me interesa especialmente, porque es mi especialidad, que es que el porcentaje de gente mayor sobre el total de la población, es decir, el envejecimiento, no depende de la mortalidad, depende de los nacimientos, de la natalidad, de la fecundidad. Y es que en España estamos bajo mínimos. Y en donde estamos, que es en Canarias, más. Entonces, esto hay que hacer una política natalista. Y para eso, no lo voy a explicar aquí, pero, en fin, hay que hacer algunas cosas interesantes. Y ser natalista no es ser de derechas, a ver si nos enteramos, es ser español, que se preocupa por el futuro. En cualquier caso, hay tartaristas de este asunto de las pensiones que son mucho más optimistas que la media. Es decir, que sí que se puede dar. Por ejemplo, si la esperanza de vida crece, que crece y por suerte crece, y debe de crecer más, seguramente, eso no tiene que influir para nada en la cobertura de las pensiones. Lo que tienes que hacer es retrasar, al mismo ritmo que crece la esperanza de vida, la edad de jubilación. Y en España, a pesar de las leyes que retrasan la jubilación, estamos llenos de prejubilados y la media de jubilaciones, el año 17, que es el único que no sabe, es 62 años. Es muy joven. A los 62 años eres casi un niño. Bueno, difícil de aportar algo más a lo que ya ha dicho Joaquín, porque ha abarrido, yo creo que muy bien, todo el espectro de soluciones o de propuestas que hay que atajar, muchas de ellas que hay que atajar. Yo diría que la principal es la del empleo, la he mencionado, y en la medida en que se genera empleo, puede mejorar el sistema de pensiones, pero también creo que no de forma suficiente como para paliar el otro gran problema, que es el problema de base de raíz que tiene el país y es el envejecimiento de la población, que va a hacer que la situación de las pensiones, por mucho que mejore los ratios de empleo, vaya a seguir siendo insostenible, en función de las decisiones que se vayan tomando. Lo que sí me gustaría añadir es que, sobre todo eso y sobre todas estas cosas que ha dicho Joaquín y otras que se han podido decir en estos últimos años, hace falta, y voy a decir una obviedad, un acuerdo político, algo tan sencillo como eso y tan asumido, yo creo, como estaba asumido por la sociedad española, que en estos momentos creo que no se entiende tan fácilmente. Entramos ahora en momentos de campañas electorales, cada partido hace sus propuestas, pero hace sus propuestas pensando en un rédito electoral, como no podía ser de otra manera, pero pensando poco en la posibilidad de hacer una reflexión seria y pausada sobre hacia dónde va el sistema de pensiones y qué es lo que tenemos que hacer para intentar dar estabilidad al sistema de pensiones. Yo he vivido recientemente en un gobierno en el que no era inhabitual que en las reuniones de Consejo de Ministros echáramos un vistazo a cómo iba la caja, para poder dar satisfacción al sistema de pensiones. Y eso es lo que no puede ser, no puede ser que haya una inestabilidad en el sistema, tal como para que en momentos de punta haya que estar mirando la caja para poder tener la garantía de que todo va bien. Hay que llegar a un acuerdo, y esto es una cuestión obvia, que como digo, estaba perfectamente asumida dentro del Pacto de Toledo, pero que en los últimos tiempos, y fruto también de la situación política, pues depende más y oscila más en función de lo que cada uno dice en un momento determinado. Hay presión social, como es natural, y hay presión social en espacios, como mencionaba Joaquín, como el País Vasco, por ejemplo, curiosamente es, y yo hablaba recientemente con el alcalde de Bilbao, por otras razones, y decía, de todos los alcaldes que hay en todo el panorama nacional, los pensionistas solo se manifiestan en tu puerta, van a la puerta del ayuntamiento. Y yo creo que ese parón, y yo entiendo que ahora hay unas elecciones, pero que a la vuelta de las elecciones, en la situación política que nos encontremos, el aportar un poco de sensatez y de sentido común para intentar abordar algunas de las cuestiones que ha hecho Joaquín es fundamental. Gracias, Íñigo. Para finalizar, Joaquín le hará una pregunta a Íñigo, y Íñigo le hará una pregunta a Joaquín. Si queréis, empezamos por ti. Vale, yo le voy a hacer una pregunta que he tenido granas de hacerse hace mucho tiempo, y yo creo que para quienes van a ver, van a interesar. Él fue alcalde de Santander, como tú has dicho, ¿no? Y yo voy a añadir una cosa, no sé si me echarán de algún lado, un buen alcalde. Yo soy de Santander también, y disfruto de esa ciudad, y ha hecho unas cosas estupendas. Vale, entonces yo le pregunto, desde el punto de vista personal, y también desde el punto de vista del juego político, ¿qué es más interesante para ti? ¿Habers sido alcalde de Santander o haber sido ministro? Hace haber sido alcalde de Santander. Sin lugar a dudas, vamos, mucho más atractivo. Yo disfruté mucho mi etapa de ministro, y reconozco que, estando y siendo del ramo, pues sentía que con todo el esfuerzo que hacíamos, y con nuestros errores y nuestros aciertos, podía aportar algo, pero lo que aportas como ministro es algo a largo plazo. Es difícil que lo veas hecho realidad, que puedas ver plasmadas muchas de las políticas que tú haces, y cuando uno viene, no sé qué ocurre en sentido contrario, pero cuando uno viene de una etapa municipal en la que estás acostumbrado al día a día, y a que cada día llegas al despacho y han cambiado 80 cosas, pues pierde frescura la política en ese sentido nacional. A mí nunca me ha gustado la política parlamentaria. Entiendo lo importante que es y entiendo lo necesario que es, pero no me he sentido a gusto en mi etapa como diputado en la comunidad autónoma, ni me sentía especialmente a gusto acudiendo a las sesiones de control, pero no porque se me controlara, ni mucho menos, sino por el hecho de que en cierta medida a veces lo que ocurre dentro de esos espacios está muy alejado del día a día que tiene un alcalde cuando tiene que arreglar el problema del vecino. Yo disfruté más siendo alcalde, también siendo ministro, por supuesto. Creo que estás más desprotegido, creo que es más sacrificado para ti y para tu entorno, todo esto es una ciudad pequeña como Santander, pero ser alcalde encima de Santander, Joaquín, eso es una cosa impagable, ha sido un privilegio gigantesco. Pues bueno, no tenía una pregunta para Joaquín, pero si puedo devolverle una, porque tú sigues siendo el único presidente socialista que tuvo la comunidad, ¿es cierto? Ahora te pregunto yo y te devuelvo la pregunta clave, comunidad de Madrid. Tú, primero, ¿cuál es tu opinión, cuál es tu reflexión sobre aquella etapa que tú tuviste la oportunidad de vivir al frente de la comunidad? ¿Y qué opinas sobre la situación ahora en Madrid, como comunidad y como ciudad? Y te lo voy a decir en términos no políticos, sino económicos también, y en lo que está ocurriendo también en Cataluña, por ponértelo un poco más difícil, eso es la parte bonita. Bueno, a saber, yo fui el primer presidente de la comunidad de Madrid, fuimos los creadores de esa comunidad, para bien o para mal, fuimos bastantes cosas, creo yo, más de 40.000 viviendas, siempre con ayuda pública, no solo de la comunidad, sino también del Estado. Se creó el Consorio de Transportes, que ahora ha dado buenos resultados, eran cosas. Y sobre todo es una cosa nueva, maltratados por alguna prensa que odiaba que existiera una comunidad de Madrid, y yo no sé qué culpa tenía yo, lo habían hecho las Cortes Españolas, y bueno, es un recuerdo que cada vez está más lejano, luego he sido diputado muchos años, pero en fin, ahí queda. Y cuando te vas de un sitio, y tú lo comprobarás, y no has comprobado ya, es que cuando te empiezan a querer, y yo creo que se agradece eso, aunque ya no te sirva para mucho, solo te sirve a nivel personal. Respecto a lo de Cataluña, no tenemos tiempo. Me parece que vamos a estar bastante de acuerdo. Muchísimas gracias a los dos. Nos vemos en un próximo Cara a Cara de Bank Inter.